Hola, hola, amigas y amigos. Esto es... ¡El Club de la Galaxia! Y estamos comenzando con un programa en donde vamos a aprender a cocinar algo muy rico y será con la chef Sharon. ¡Ay, qué delicia! Unas galletitas. Pero también, mi querida Liz, hoy vamos a aprender algo de ciencia. ¡Hacer jabón! Porque vamos a aprender, linda... ¿A qué, linda? ¡Hacer jabón! ¡Hacer jabón! ¡Hacer jabón! Pero es jabón utilizando el aceite de cocina que queda como residuo. Y en vez de que contamine, vamos a utilizarlo para hacer estos jabones. Y bueno, para esto estará con nosotros el ingeniero Leo Hernández Sánchez de la Secretaría del Medio Ambiente. ¡Bravo! Va a ser muy, muy interesante. Así es, Anita. Yo también. También estás con nosotros. Yo, y les tengo una trivia. ¿Una trivia? Una trivia. A ver, ¿cuántas teclas tiene el piano? ¿Cuántas teclas tiene el piano? ¿Saben cuántas teclas tiene el piano? ¿Cuántas teclas crees que tenga? No sé. ¿Más de dos? Más de cinco. Les tengo dos incisos. A ver, dos incisos. Inciso A, 88. Inciso B, 70. Inciso C, 37. ¿88, 70, 37? ¿Cuántas? Hay unas blancas, hay unas negras, hay dos. Están contando todas. Ya lo sé. Mira, ¿y cuántas serán? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis. No, sí son bastantes. Son bastantes, ¿eh? Son 37. ¿Tú crees? 37. ¿Tú crees que son 37? Sí. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. A lo mejor hay alguna amiguita o amiguito que esté viendo el club y que practique el piano, que también toque este instrumento. Ya lo sabrán. Y por eso es... ¿Y qué es? Tiene diez. A lo mejor hay unos pequeños. Diez negras, tal vez. Diez negras, tal vez. Así que se comunican con nosotros. ¿A dónde? Al Club de la Galaxia. Sí. TVMás.mx. Club de la Galaxia. Y además al teléfono carpintero, linda. Porque ese teléfono para ese carpintero, porque hace rin, porque hace rin. Ese teléfono yo ya no lo quiero, porque hace rin, porque hace rin. Es el 2288-423500 para que nos digan cuál es la respuesta de la trivia. Así es, o si quieren saludar o felicitar a alguien por su cumpleaños, cualquier cosa. Pero bueno, vamos comenzando ya con el programa. Nos vamos a ir a ver una cápsula linda. ¿De qué? ¿De quién? De vino. ¡De vino! ¡Claro! Vamos a verla. Y llegamos al momento que ya estábamos esperando desde el inicio del programa, que es saber conocer todos los detalles de cómo podemos hacer un jabón en casa. Y por eso se encuentra con nosotros el ingeniero de la Secretaría de Medio Ambiente, Leo Hernández Sánchez. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos para enseñar un buen taller. Oye, linda, tenemos varias cosas aquí en la mesa, ¿verdad? Sí, todo esto, ingeniero, lo vamos a utilizar para hacer los jabones. Sí, de hecho, aquí traemos lo que es los ingredientes, el material que vamos a ocupar para poder hacer ese jabón que lo vamos a hacer a partir de aceite vegetal comestible usado. Sí, usado. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Para qué es el traste este? ¿Aquí qué vamos a mezclar? Bueno, este es uno de los recipientes que vamos a utilizar para ahora sí hacer la mezcla de jabón, para hacer el jabón, ¿sí? Para poder vertir aquí los tres ingredientes necesarios que necesitamos para poder elaborar este jabón. Oye, ingeniero, y es que nosotros comentábamos en un inicio con el profesor Jeje, que es el aceite que ocupamos en la cocina, el que puede sobrar de cuando hacemos unas papas fritas, cuando se fría a lo mejor una milanesa, aquel que queda en casa y que sale de la cocina. Exactamente. Es el aceite que nosotros o que las amas de casa están generando, ahora sí, desde nuestros hogares, cuando bien lo dices, freímos pescado, hacemos papas, freímos pollo, ¿sí? Ese aceite lo estamos generando. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues lo estamos tirando. ¿Y qué creen que estamos haciendo? Contaminando. Pues estamos contaminando, ¿verdad? Y bueno, la Secretaría de Medio Ambiente, viendo ese tipo de contaminación, pues busca las opciones, ¿no? Busca opciones para poder mitigar esa contaminación, ¿sí? Y en este caso es la de elaboración de jabón a partir de ese residuo que es altamente contaminante, ¿sí? Fíjense que un litro de aceite de esos nos va a contaminar hasta mil litros de agua. ¡Wow! Entonces, imagínense. ¿Mil litros de agua a partir de esto? Mil litros de agua a partir de un litro de eso. Y bueno, la literatura dice que más, ¿no? Pero bueno, pues ya mil litros de agua es un montón. Es bastante. Sí. Entonces, para darle este segundo uso y aprovecharlo, vamos a hacer jabón a partir del aceite que ya tenemos en casa. Así es. ¿Y cómo comenzamos? ¿Cuáles son los ingredientes? Bueno, pues los ingredientes es muy sencillo. Fíjense, nosotros no estamos descubriendo nada nuevo tampoco. Estamos ocupando una técnica o una práctica química que se llama saponificación, ¿sí? Y fíjense que es el principio básico de todos los jabones que nosotros vamos a encontrar en el mercado. Llámese cualquiera de todos los jabones, ¿sí? Y obviamente, pues que en el mercado, pues ya tienen sus aromas, sus colores, sus formas, etc. Es como los jabones que utilizamos, Anita, para lavarnos las manos, para el cabello, el cabello, también hay shampoo. Exactamente. Y la fórmula de saponificación nos dice, grasa vegetal más un medio alcalino más agua nos da jabón y glicerina, ¿sí? Y en este caso, nosotros tenemos los tres ingredientes que aquí los tenemos. La grasa vegetal, que es el residuo este que nosotros estamos generando, ¿sí? El aceite es la sosa cáustica o el medio alcalino, que en este caso es el hidróxido de sodio, ¿sí? Y tenemos agua. Esos son los tres ingredientes, si se dan cuenta, son los tres ingredientes necesarios para hacer jabón. ¿Y qué creen? Que con esos tres ingredientes nosotros vamos a hacer jabones neutros. Jabones blancos, ¿sí? Como ese chiquito. Jabones neutros, como este chiquito, ¿sí? Con esos tres ingredientes. Aquí los tenemos y aquí estos son los jabones que hacemos con esos tres ingredientes. Oye, ingeniero, este tiene color, mira, linda, este es como color morado, ¿ya viste? Y este es rosadito. Así es, aquí hay un rosadito. ¿También le podemos poner color? Claro, claro. Cuando nosotros estamos haciendo, ya hicimos esa mezcla, le estamos dando el punto, entonces nosotros podemos darles aroma, ¿sí? Pues bien, aroma y color. ¡Ay, sí es cierto! Para esto nosotros tenemos aquí las aromas. Este es de canela, dice aceite de canela. Este es de canela, sí, podemos aquí, hay uno de citronela, almendras, por decirlo. Aquí hay un frasquito que dice Asuntol, ¿me recuerda? Ah, Asuntol. Ah, el jabón con el que se bañan los perritos. Bueno, pues no me lo vayan a creer, pero nosotros hacemos el jabón para bañar a los perritos. Sí se puede. Se puede hacer todo tipo de jabón que nosotros queramos. El jabón para bañar a los perritos, el jabón para controlar a los piojitos, sí, el jabón para un dolor, sí, para que nos crezca el pelo. Para todo nosotros podemos hacer esos jabones. Inclusive, fíjense, podemos hacer hasta jaboncitos para recuerditos de alguna... De las fiestas. De alguna fiesta, sí. Oye, ingeniero, pero hay que aclarar algo. Para poder hacer este tipo de jabones hay que tener el apoyo de un adulto, de nuestros papás. Ah, muy buena pregunta. Porque hay algunos productos con los que hay que tener mucho cuidado. Así es, así es. Este taller nosotros lo damos a niños, a muchachos ya de secundaria para arriba. De secundaria, niños de secundaria. Así es. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen taller, ya manejan reactivos, sí. Y nosotros estamos manejando un reactivo altamente corrosivo, que es el hidróxido de sodio o la sosa cáustica, así se llama. ¡Ay! Entonces, es un material que nos puede ocasionar algún problemita en la piel, en la nariz, en los ojos. Por eso mismo que nosotros, cuando usamos este taller, llevamos protección, como guantes, como cubrebocas, como los lentes. A ver, me pasa unos, nos vamos a poner nuestros lentes, porque vamos a hacer nuestros jabones. Mientras tanto, vamos con unos chistes muy buenos que tenemos para ustedes. Entonces, me pongo los lentes. Por favor, el equipo. Vamos a ponernos el equipo. Y vamos con el chiste. ¿Qué hay, pequeños saltamontes? Estamos de nuevo aquí en el Club de la Galaxia, haciendo una nueva receta, súper deliciosa, súper rica. Pero, el día de hoy, ¿con quién creen que voy a cocinar? Con una persona muy especial para nosotros, y que va a estar un buen rato para acá. Ella es Ana, Ana de la Universidad IUP. 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 Eso, muy bien. Ana me va a ayudar a cocinar una deliciosa galleta gigante, ¿sí? Esta lo vamos a hacer en el horno de microondas. No se lo pierdan para ver los ingredientes. Y vamos a ver los ingredientes. Ana, ¿qué es lo que necesitamos para hacer la galleta gigante? Tenemos una cucharada y media de mantequilla. ¿Mantequilla? Azúcar. ¿Azúcar? Dos cucharadas de azúcar. Dos. Una cucharada de leche. Leche. Cinco cucharadas de harina. Harina. Royal. O polvo para hornear. O polvo para hornear. Y chocolate. Ana, vamos con el procedimiento. Vamos a tomar un bol, un recipiente, con una palita de madera o una cuchara, o lo que tengan ustedes en casa que sea planito. Vamos a mezclar la mantequilla, azúcar, todos los ingredientes. Todos, 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 todos. Ah, como tip, pueden poner la mantequilla tantito afuera para que pueda ablandarse. ¿Verdad que está ahorita muy blandita? Sí, está blandita. Toda la he hecho de una vez. Toda la agrega y le vamos a poner toda la azúcar. ¿Sale? Revolvemos todo. Y lo revuelven. Revuélvelo completamente, Ana. Voy a la harina. Esto que está haciendo Ana se llama colar la harina para que no tenga ningún grumo y quede así como si fuera una masa fría. Así ya nada más con eso. Y le vamos a agregar también el polvo para hornear. También aquí que se vaya. También aquí, todo junto. Pueden agregarlo y no pasa absolutamente nada si ustedes lo agregan. ¿Listo? Ok. Ahora sí, mézclale, 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 mézclale. Ahora le voy a agregar la lechita. Ya se está incorporando. Un poquito, pero ahí vamos. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Esto tiene que ser como una pasta. Sí, mezcla rápido, 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 rápido. Y te voy a agregar un poquito de la leche. ¿Y la leche para qué nos va a servir? La leche nos va a servir perfectamente para que se integren todos los secos y se comience a hacer como arena. ¿Ya viste que está haciendo como arena? Sí, como arena. Y entonces, esto va a hacer que se junten y ustedes pueden darse cuenta que va a empezar a hacer masita, masita. Y si quieren, ya cuando está como una masita, pueden meter las manos. Y ahora sí. Pero que se laven antes las manos. Ay, claro. ¿Por qué si no? Con agua, con jabón. ¿Ok? Ahora ya con tu manito, si quieres, ya lo puedes hacer, formar una masa. Y esa la vamos a poner en un pedacito de papel. Si tienen ahí en casa un pedacito de papel que no se vaya a pegar, la vamos a estirar con rodillos. Si tienen un rodillo, lo pueden con un rodillo. Si no... ¿Con un vaso? Exacto. Si no con un vaso, también lo pueden hacer porque va a ser una galletota gigante. No van a ser unas chiquitas, sino una galleta gigante. ¿Lista? Listo. A ver si quieres, te ayudo. Y trae el rodillo para que ya estés lista y la puedas estirar. Aquí tenemos nuestra harina, ¿eh? Vamos a... Exacto, muy bien. Así, porque es que ya me pasó la otra vez. ¿No que eres nueva? Es que soy nueva, pero ya me pasó una vez que mi mamá me regañó. Muy bien. Van a ponerle un poquito de harina con lo que sea que vayan a estirar para que no se pegue, porque ahorita van a ver lo que vamos a hacer rápidamente y cómo la va a estirar. ¿Sale? ¿Ya estás lista? Ya. ¿Segura? Sí. No le pusiste mucha, ¿verdad? No, le puse poquita. Ay, sí, ya veo que es como medio kilo ahí. Me di cuenta, pero bueno, está bien. Es que está mejor porque así no se pega. ¿Sí? Ok. Ok, bueno, ahora sí pasa el papelito. No, también hay que echarle aquí harinita. Un poquito. ¿Ya viste que está como un poquito brilloso el papel? Sí. Y estos papeles son especiales para que puedan estirar, no se va a pegar nada. Ahora sí, sal. Ahí voy. Esperemos que no. No va a salir perfecta, ¿verdad? Porque... No, no, ya me di cuenta. No, ya me di cuenta. Oh, ok, ok, no pasó nada. Esto puede sucederles, no pasa nada. Le ponen un poquito más de harina. Y lo que puede hacer es girar el papel, ¿ya viste? ¿Sí? Oh, sí. Ahora, giramos otra vez. Otra vez giramos. Ok, voy. Ahí está. Es una galleta cuadrada. Es una galleta cuadrada. Perfecto. Ahí está. ¿Listo? Listo. Listo. Ahora le vamos a decorar con tus chocolatitos como tú quieras. Como ustedes quieran, se los pueden decorar, ¿eh? Vamos a hacer una carita, pero al revés. Ándale, ándale. Mira, este es como el estado de aquí de arriba. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Pueden ponerle, de estos hay unos de chocolate, hay unos que son de cacahuate. Ah, ese sabe muy rico. Ese sabe muy rico. Ay, sí. O de menta. O de menta. Perfecto, ya está. Ahora sí. Ahora sí, al horno. ¿Saben que lo vamos a llevar al horno de microondas? ¿Sabes usar el horno? Sí, sí, lo sé usar. ¿Sí? Sí. Ah, ok, listo. Bueno, le van a poner aproximadamente, ¿lo sabes usar con minutos? Sí. Ah, ok, lo van a poner. Dos minutos en el horno de microondas. Y ya saben que tienen que dejar que esperen. Si ustedes no lo saben ocupar, busquen la ayuda de un adulto. Vamos a pasar los dos minutos. Y ahora sí, ya quedó listo nuestra galletita. A ver, Ana, ¿cómo quedó la galleta? Doradita. Super. No, me gusta. No, me gusta. ¡Guau! Quedó súper bien. No, ya me siento yo toda una chef ya yo cocinando aquí. Perfecto. Ahora sí, ya no viene la hora de la verdad. Vamos a probarla. Pártela. Espero que me haya quedado bien. Sí, el pedacito que tú quieras lo puedes probar. Y yo voy a probar de este lado. Como tip, ustedes meten al horno y la galleta cuando la pongan va a quedar un poquito aguadita. Pero no importa, cuando se enfríe ya queda ya bien, ya queda crocante. Si no les queda con chocolate, se roban un chocolatito. Está muy rica. Está buena. Con leche o con café. Amigos, saltamontes pequeños, saltamontes del Club de la Galaxia, espero que les haya gustado nuestra receta de hoy, que es una galleta gigantesca, con mi amiga Ana, que la van a estar viendo muy pronto por acá. Sí. Y nos vemos en el siguiente episodio de Cocinando en el Club de la Galaxia. Gracias. Adiós. Bye. Gracias a la chef Sharon Moscoso y a la aprendiz de chef, nuestra querida Ana, que no nos compartió galletas. Es la única, lo único que, no nos trajiste ninguna galleta. Perdón, prometo ya para la otra traer mis galletas, para todos. Pero bueno, ahora vamos a ver qué tal sales para preparar jabones. Ya tienen sus lentes de seguridad, Ana, ya tienen sus lentes de seguridad linda. Yo siempre traigo conmigo mis lentes de seguridad. Y con los míos. Y también, ingeniero. Así es. Por favor. Ahora sí, ya conocimos los ingredientes. ¿Qué, cómo vamos a hacer esto? Bueno, ahora vamos a explicar los pasos que debemos de seguir para hacer nuestro jabón. ¿Sí? Ok. Es bien importante seguir los pasos como los vamos a indicar. ¿Sí? Este taller nosotros lo llevamos y lo hacemos para 250 gramos de grasa. 250 gramos. Y digo gramos porque todos los ingredientes van pesados, ¿sí? Por las cuestiones de las densidades, ¿sí? Entonces, todos los ingredientes van pesados y vamos a necesitar 250 gramos de grasa. También vamos a necesitar 34 gramos de hidróxido de sodio. Sosa cáustica. ¿Dónde podemos conseguir esta? Esta la podemos encontrar en cualquier ferretería. Ferretería. En cualquier ferretería se pide sosa cáustica en hojuela porque también hay líquido, pero vamos a ocupar nosotros la de hojuela. Y vamos a ocupar 79 gramos de agua, que aquí yo ya lo tengo pesado y medido. ¿Sí? Y bueno, vamos a empezar. Necesitamos un recipiente grueso, ¿sí? Un recipiente grueso, ¿por qué? Porque a la hora de que nosotros juntamos el agua con las osas, hacemos una reacción exotérmica que va a producir mucho calor, ¿sí? Por lo consiguiente necesitamos un recipiente grueso, este nos ha funcionado porque hacemos poquito jabón. Yo siempre les digo, a las amas de casa tienen que hacer mucho jabón, ¿por qué? Porque entre más hagan, más jabones nos salen, ¿no? Con esta cantidad a nosotros nos salen tres jabones como este, fíjense. ¿Con lo que estamos ahorita? Con 250 gramos, entonces imagínense, con un litro nos van a salir 12, con cinco litros nos salen 60. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener jabón para lavar, no sé, a lo mejor una quincena o un mes, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya tenemos nuestro recipiente, ahora al primer paso vamos a poner el agua. ¿Ok? ¿Sí? ¿La he hecho toda? Este, no, no lo vamos a explicar, ¿no? Ok, ok. Vamos a explicarlo nada más, entonces quiere decir que nosotros vamos a agregar el agua. Hay que mencionar, ingeniero, que este proceso dura, pues, un tiempo que no tendríamos hoy aquí en la televisión. Exactamente. Por eso vamos a conocer los pasos para que ustedes lo puedan hacer en casa. Por eso mismo yo les digo, este taller, bueno, se lleva más de una hora, ¿no? Y siempre yo les recomiendo, hagan lo más que se pueda el jabón porque vamos a invertir tiempo, entonces, para que tengamos más jabón. Más rendimiento. Así es. Entonces, hagamos de cuenta que nosotros ya pusimos el agua. Ajá. Y le mezclamos. Y vamos a ponerle, después del agua, le vamos a poner el hidróxido de sodio. O sea, la sosa. La sosa. Se la echamos y entonces vamos a empezar a mover, ¿sí? Aquí estamos haciendo la reacción exotérmica que nos va a producir mucho, pero mucho calor, ¿sí? Por eso, y también va a soltar gases, ¿sí? Va a soltar gases y por eso nos tenemos que tapar tanto las manos, como los ojos, como la nariz, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque este es el paso más difícil, ¿no? Sí. Entonces, una vez que nosotros ya deshicimos las hojuelas, porque se dieron cuenta que eran hojuelas, entonces vamos a esperar que se enfríe, ¿sí? Ya que se enfríe, entonces vamos a agregar lo que es la grasa, los 250 gramos de grasa. Se los agregamos, ¿sí? Y seguimos moviendo, ¿sí? Ahí es donde nosotros o ahí es donde estamos haciendo el proceso o la práctica química de saponificación, ¿sí? El hidróxido con el agua está saponificando o está limpiando esta grasa, ¿sí? Y como les dije, grasa, más medio alcalino, más agua, nos va a producir jabón, ¿sí? Y nosotros vamos a darle el punto a modo de que en un cierto momento vamos a tener nosotros ya jabón y vamos a obtener, les decía yo, los jabones neutros, ¿sí? Ahí es el momento que le vamos a dar, ahí es donde se lleva mucho tiempo, ¿sí? Las fábricas de jabón lo hacen muy rápido porque tienen batidoras, tienen toda la maquinaria. ¿Aproximadamente qué tiempo tenemos que estar batiendo? Más o menos una media hora o un poquito de estarle batiendo. Ahora, ¿cuándo es cuando nosotros nos damos cuenta que ya está, que ya tiene el punto? Cuando esta mezcla se forma como una mezcla para hacer los hot cakes, ¿verdad? Y cuando se nos empieza a pegar en las paredes del recipiente. Cuando empieza a espesar. Así es. No va a espesar del todo, así como estos que traigo, pero es como una mezcla de hot cakes. Y ahí es el momento en que nosotros, si queremos dejarlo y hacer jabones neutros como este, ya lo podemos envasar en todos los moldes que tengamos. Pero, pero, si nosotros queremos agregarle una aroma y un color, entonces es el momento en que nosotros le vamos a agregar aroma y color. Y vamos a obtener entonces los jabones con aroma y color. ¿Sí? Y bueno, una vez que nosotros ya le dimos el punto, ya le pusimos los ingredientes que nosotros queramos, entonces ya lo podemos envasar en nuestros moldes. En el molde que nosotros queramos. De la forma que nosotros queramos con el molde. De la forma que nosotros queramos. Aquí nosotros tenemos un molde de gelatina, otro de gelatina, un bebé de los pajaritos, una jabonera. ¿Y de ahí entonces se deja enfriar en algún...? Ya después de esto ya lo vamos a vaciar. ¿Sí? Y a los dos días nosotros lo vamos a sacar de nuestro molde. ¡Pum! Lo sacamos y lo vamos a poner en un lugar fresco y seco. ¿Sí? Para que empiece, ahora sí, como quien dice, a cuar, ¿no? ¿Sí? A madurar. ¿Sí? Una vez que ya está, pues lo tenemos que dejar en un lugar fresco y seco. Y aquí tenemos que esperar dos o tres semanas. De preferencia tres semanas para poder nosotros utilizarlo y que nos rinda más este jabón. ¡Ay, ingeniero! Ha sido una explicación maravillosa. Ojalá todos podamos hacer jabón en nuestras casas. Y vamos a invitar a Liz que venga ahorita, pero mientras nos vamos con un pequeño chiste para que ustedes también se diviertan un ratito y ya venimos a despedir el programa. Así es. ¿Qué hace un perro con un taladro? Taladrando. Mamá, mamá, ¿puedo repetir helado? Sí, mi hijito, repite conmigo. Helado. ¿Cuál es el colmo de un jardinero? ¿Cuál? Que su hija se llame Rosy y que la deje implantada. Oigan, esto es muy divertido. Yo aquí ya tengo un jabón y yo quiero hacer el mío, pero ingeniero, muy importante, amiguitas y amiguitos, recordar que esto lo tenemos que hacer en compañía de un adulto. ¿Para qué? Si tú quieres llevar a cabo esto, pues lo hagas en compañía de tus papás. Sí, por las sustancias que uno tiene que manipular. Son peligrosas. Así es, así es. Es importante que, bueno, que lo hagan niños de secundaria para adelante. De unos 12 años a suerte. Y obviamente con la supervisión de un adulto. De un adulto. O de preferencia que lo hagan los adultos. Siempre les dejo yo tarea. Junten su adulto, junten su aceite, hagan su jabón, ¿sí? O si no, pues llévenlo a los centros de acopio, que nosotros les vamos a dar ese seguimiento. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos que dar la respuesta de la trivia. Sí, la respuesta de la trivia. Sí, es cierto. Dice, ¿cuántas teclas tiene un piano? ¿Cuántas? Enchiso A, 88, enchiso B, 70, y enchiso C, 37. Y la respuesta es 88. Eso, yo gané porque yo dije 88. ¡Ey! ¡Ey! Muy bien. Oye, linda, gracias por acompañarnos. Y antes de despedir, tiene preparado un chiste para ti. ¿Cuál es tu chiste, linda? ¿Qué le dijo otro pez a otro pez? ¿Qué le dijo? ¡Nada! 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 ¡Gracias, ingeniero! ¡Gracias!